Sí, entonces si quieres pasamos a un tema que supongo que sí que domina más, que es el tema de Joppe, de Jan Germán Joppe y su argumento de la ética argumentativa. Entonces, muchos seguidores me han preguntado sobre qué opina sobre este pensador y sobre su argumento para justificar la autopropiedad sobre las personas. Bueno, tiene bastante peso. Sé que ha sido criticado, hizo una crítica en diez minutos, pero no me acaba de convencer. Un trabajo reciente, un máster reciente que tuve la honra de dirigir, pues argumentaba bastante bien el punto. Que al final es muy difícil eliminar esa suposición de autopropiedad que existe en la capacidad de que yo pueda argumentar. Si usted está argumentando conmigo, se entiende que yo soy capaz de elaborar un argumento, ordenar a mis cuerdas vocales y expresarlo de forma tal. Si no tengo esa propiedad, no puede decir que yo tenga propiedad sobre mí mismo, porque no necesito una cara de expresión. Ahora, es un argumento también muy... Sé que filosóficamente fue discutido, pero bueno, no me convence bastante. No me convencieron las críticas. Y sobre el autor en sí, ya sobre qué es su obra y por su pensamiento, ¿qué opina? A ver, yo creo que lee casi toda su obra. Entonces, él es un tipo muy brillante, es una persona muy brillante. Tengo la suerte de conocerlo, además. Entonces, es un autor muy brillante. Esa brillante también le lleva a que a veces se excede un poco, sobre todo con los ejemplos que pone. Sí, sí. Sí, sí, sí que es posible. Y también le digo las... Entiendo el espíritu de su argumentación. Que parece que no me gustan los ejemplos que pone. Y de hecho, la prueba que es ambiguo es que después tuvo polémicas con algunos autores de la Wright, ¿no? Sí. Porque dije que no lo comprendían. Pero no lo comprenden a veces porque a veces es un poco ambiguo al respecto. Yo entiendo su filosofía. Sé que está en el borde, ¿no? Pero yo muchos de los aspectos los comparto. Pero claro, no pondría los ejemplos que pone él ni los argumentos que usa él. Pero entiendo por dónde va. Lo que le busca es crear comunidades de... A que personas con valores o ideas semejantes puedan, digamos, compartir la vida en común sin... A que por una serie de ejemplos que a mí no me resultarán aceptables, ¿no? Por ejemplo, por eso no uso muchas veces sus textos en clase. A pesar de ser una argumentación muy brillante. Sí, sí, sí. Que, de hecho, los temas que más polémica generan dentro de él son el tema de las fronteras y de la remoción física. El proceso que él pone para, digamos, librarse de las personas que no sean deseables. ¿Qué opinas? Claro. Es decir, la... Yo entiendo la remoción física, pero tal como se lee, se entiende que cualquier persona que no se acostumbra a un poco puede ser expulsada como a par. Yo entiendo más bien que tienes una comunidad con unos valores específicos, ¿no? Somos un club del Madrid, pues que no dejes entrar a gente que es el Barcelona y que la puedes expulsar de la sociedad. Yo lo entiendo así, pero claro, los argumentos que se refieren normalmente a cuestiones raciales o cuestiones de otro tipo. Es ahí donde no me gusta el argumento de Hoppe. Pero yo lo entiendo de esto. Si las personas quieren vivir de acuerdo con nuestros principios, pues sean religiosos, sean éticos, o la comunidad de comunistas que quieren vivir en el comunismo, que se les debería permitir que deberían poder expulsar a quien no comparta ese valor. Pero claro, como se lee después, se entiende que cualquiera que no comparta este tipo de valores, pues tiene que ser como a par. Yo creo que no hablan expulsados a par, sino que digamos invitarlo a que en esa sociedad, pues no encaja. Pero repito, no. Y creo que se les ha compuesto. Los autores de la red cogieron ese argumento y lo sacaron como punta. Y lo usaron para establecer fenómenos de segregacionismo, de separatismo blanco, cosas por el estilo. Que puede ser leído así, pero por eso digo que es ambiguo. Pero yo creo que su intención no es esa. De hecho, tuvo unas polémicas muy duras con otros autores de la red. Sí, sí, sí. De hecho, claro, como usted no ha estado en redes sociales, supongo que no lo vio, pero en su momento es un meme del helicóptero de Pinochet, el famoso que usaba para tirar comunistas, o sea, hay una foto con Quincella, porque le mandaron como un helicóptero de juguete y tiene una foto con el helicóptero posando. Entonces, claro, ya desde ahí como que el meme se extendió porque la gente que no le conocía pensaba que lo hacía en serio y que pensaba que quería matar comunistas. Claro, por eso las redes y estas cosas dan a veces... dan problemas porque no se puede matizar, no se puede interpretar lo que están diciendo. Ahora, claro, algunos sucesores de Hoppe, la otra derecha Hoppeana, sí que defienden cosas como ese del helicóptero, otras cosas que para mí son indecentibles, obviamente. Vale, vale, vale. Hoppe se ha falado con ellos, eh, tuvo una polémica con alguno de ellos, muy dura. Sí, creo que con Chase Ratchels. Es posible, sí, sí, sí. Creo que tuvo, estoy hablando de memoria, eh, no quiero meterlo. Sí, tranquilo. Pero creo que tuvo una polémica muy dura porque Hoppe renegó de él, ¿no? Sí, sí, claro. Y él tuvo una especie de polémica verbal, renegó de esas cosas. Porque, repito, él, claro, juega con eso. Sí, sí. Juega con eso, juega la ambigüedad y la ambigüedad a veces, yo creo que es mal leído. Claro, hombre. Siempre. Pero además es un pensador muy brillante. Sí, sí. Eso de la argumentación supongo que lo tomaría en parte de Habermas y de las cuerdas de su maestro y de otros que lo estudió, ¿no? Porque es una cosa que está muy presente en la filosofía alemana. Lo desarrolla de forma muy interesante. Sí, sí, sí. Y tiene algo muy interesante sobre la propiedad, sobre el capitalismo, sobre el socialismo. Claro, la gente siempre se queda... Por el libro de democracia, democracia que es un libro muy interesante, porque habla de muchos debates sobre la preferencia temporal, por ejemplo, que es un tema que... Tiene un par de párrafos, sobre todo nota a pie de página. Yo creo que en español se asoció un poco la traducción, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, se puede entender.